Hola amigos, gusto saludarlos. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. Para, bueno, paliar la situación. Está pidiendo la colaboración nuestra. Y bueno, el viento que arrasó con mi techo y me tiró todo. Se voló toda la chapa. Sí, 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 me voló la chapa y no solo eso, como aflojó las paredes, porque las paredes prácticamente quedan sueltas. O sea, ahí el rancho hay que hacerlo de la mitad, por lo menos, que te haga hasta la mitad y ahí todo, de nuevo, para arriba. Por lo que vimos, ¿le prestaron una lona? La lona, por ese cuarto, me han prestado la lona y fueron ellos los que, más o menos me arreglaron provisorios, pero la lona yo la tengo que devolver y quiero arreglar todo lo más rápido que pueda, porque está la lona y eso fue todo servicio de préstamo nada más. O sea, que ellos no me la regalaron, ellos me dijeron que era todo servicio de préstamo. ¿Y ha recibido ayuda de la intendencia o de alguna entidad? No, no, por ahora no, no he recibido nada. ¿No fue visitada tampoco por personal municipal o del ministerio? No, 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 yo no he sido visitada, no, no, no. ¿Y qué es lo que está necesitando? Y yo en primer lugar estoy necesitando para poder arreglar la casa, por lo menos rancho donde vivo y una camita de una plaza para mí, porque mi cama se me rompió y algunos alimentos para poderme sustituir, porque estoy viajando a Montevideo una vez por semana, cada 15 días. Y ahora nomás fui ayer y ahora la semana que viene tengo que ir al fisiatra, porque estuve una siente en el brazo, y la cual me agarró hasta el hombro, he perdido la fuerza en el brazo, y bueno, y preciso de algunos alimentos aprovechados ya, porque me mandaron un tratamiento en el cual yo por bajo recurso, porque yo vivo con mi hijo mayor, vivimos los dos solo acá, y él está en changa, y ahora con todo esto, es bravo podernos sustituir, y nos están faltando los alimentos también, porque no podemos, no podemos. ¿Con quién tienen que comunicarse aquellas personas que quieran donar alimentos o materiales para arreglar la casa? Y acá, a casa, o a mi número celular, que es 091, no, 098-160-784. Que también está necesitando urgente una cama, porque está durmiendo en el piso, nos decía. Sí, una cama en una plaza, porque la mía estaba media deteriorada, y seguro los que tuvieron que subir arriba para poderla arreglar, y eso, se me vino todo abajo, y ahora estoy durmiendo en el suelo con un colchón que lo saco en el día, lo seco, y después de noche lo entro. ¡Volvió la magia! La magia llegó a ANCAP, Supergas ANCAP y Coca-Cola, se unen para la mejor promo imperdible, con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo, promoción hasta agotar stock, teléfono 4367-8366, o haga su pedido por WhatsApp, agéndenos, 094-310-053, repartos de 7 a 22 horas. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio, teléfono 4367-9780. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G, trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí, las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039. Dábamos cuenta hace unos días que la policía de investigación hizo un allanamiento en una vivienda de Boulevard Pereira, casi San Busetti. Allí vive un conocido artesano que, entre otras obras, ha hecho una interpretación, una réplica de lo que fue el águila del Graf Spee, pero además ha expuesto en diferentes fiestas armas de guerra que él mismo hace. Bueno, le hicieron un allanamiento y le llevaron alguna de estas artesanías. Pide respuestas y que se las devuelvan. Mirá, yo tuve un problema con la justicia, con la policía, porque un muchacho estuvo acá en mi casa y se sacó una foto con una chumbera, este aire comprimido, y puso en el Facebook un regalo de parte de papá para, no sé, ahí, con un gorrito de peñarón. Bien, fueron a la casa de él, el botija dijo que se había sacado la foto acá, estuvo acá la policía, ¿verdad? Bien, lo que hizo la policía acá en mi casa, se llevó una coraza que yo había hecho, estamos hablando de una maqueta hecha de chapa, y se la llevaron y le dijeron a la fiscal que era un chaleco antibalas. Y le dije a la fiscal, eso no es un chaleco antibalas, eso es una armadura que yo hice, una maqueta, y la fiscal me entendió. Me sacaron grilletes que yo había hecho, unos juegos de esposa de policía que me lo habían dado funcionarios de la novena sección, que no voy a dar nombre, pero no hay una ley que a ti te prohíba tener esas cosas, ¿verdad? Entonces yo por eso la tenía. Me incautaron un rifle, una chumbera hecha de rifle, el calibre 22, que está perfecto, eso es ilegal, está perfecto, que sé que no me la van a dar nunca más y está perfecto por eso, pero lo que yo voy es que quiero recuperar mis cosas, lo que es legal lo quiero recuperar, porque lo que es mío es mío. Incluso yo le expliqué a la fiscal, yo tengo un programa en YouTube, que soy recreador de Historia Militar, subo fotos al Facebook mío, que tengo cosas también, y si tuviera algo robado yo no andaría mostrándolo, ni hablaría públicamente, ni nada, son cosas mías. Incluso el comisario Gustavo González, que me conoce perfectamente, vamos arriba Gustavo, él estuvo acá en mi casa y vio las cosas que yo tengo, él sabe muy bien las cosas que yo tengo. El mayor Jorge Gutiérrez de Durazno también vio las cosas que yo hacía, incluso hice el águila y hice las doné para el cuartel, las doné para el cuartel Paso del Rey, el mayor Carlos Techera también sabe lo que tengo. Y van a venir acá a mi casa a quitarme unas artesanías que yo había hecho, porque el señor, como es subcomisario Díaz, le dijo a la fiscal que yo tenía un chaleco antibalas, que la fiscal me dijo que yo la corregí cuando estuvimos allí en fiscal, y él le dije que no, que eso era una armadura. Bien, yo lo único que pretendo es que me devuelvan lo que es mío, lo que es legal y que me lo devuelvan, punto. Porque me dijeron, la fiscal misma me dijo, frente a mi abogada Lucía Long, que me tarda tres días, hace como un mes ya, y no me han devuelto nada, nada de nada. Y yo lo único que quiero es lo mío, nada más. ¿Tampoco te ha llegado ninguna notificación al respecto? He llamado varias veces para ver si me van a notificar o no, y me dicen que no, que la fiscalía no le ha llegado notificación, que tienen que esperar una notificación, será de acá, de Sarandí, para que le llegue a ellos, para que me devuelvan las cosas. Que cuando me lleguen las cosas me las van a devolver. Y cada vez que llamo, me atiende una secretaria de Lucía Long y me dice que no, que no le han llegado las notificaciones. Yo lo que quiero es que me devuelvan las cosas, pero que me digan sí o no. Si me dicen que no, perfecto, los entiendo, no me la van a devolver nada y me dejo de andar molestando a la gente. Pero que me den una respuesta es lo que yo quiero. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. La magia llegó a ANCAP. Supergaz ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Le comentamos que la cooperativa El Fogón tiene una asamblea extraordinaria el día sábado 20 a partir de las 9.15 en primer llamado, a partir de las 10.15 en segundo llamado. ¿Para qué? Bueno, para reforma de estatutos a efectos de adecuarlos a la ley 18.407. Reiteramos, la asamblea es el sábado 20. La información deportiva ahora con Leonardo Muraña. La selección 2006 de Sarandí del Chi se prepara para jugar el próximo fin de semana en Canelones, las semifinales precisamente del campeonato nacional. Los rivales de Sarandí del Chi serán Liga fundadora precisamente de Canelones, Liga Uruguaya de Montevideo y Tarariras de Colonia. Decile no a la humedad. Todas las marcas de membranas al mejor precio en ferretería central. Membrana líquida Croma de excelente calidad y rendimiento. Los 4 kilos a 299 pesos. Y los 20 kilos a 1.390 pesos. Membrana líquida Zika Filz de Zika, con tecnología suiza. Los 20 kilos a solo 1.650 pesos. Membrana Renner, excelente impermeabilidad, óptima adherencia. Refleja los rayos solares. Tiene propiedades anti-algas y anti-hongos. Con una elasticidad del 400%. La lata de 20 kilos a solo 1.495 pesos. Ferretería central. Manuel Oribe 663. Telefono 4362-3666. Durazno. Sí, el próximo sábado comienzan las semifinales en la Serie B y nos toca jugarla. Y bueno, viajamos a Canelones. ¿Cuál es el orden de los partidos? Debutamos el sábado a las 11 de la mañana. Perdón, el sábado a las 5 y media de la tarde con Liga Fundadora, que es de Canelones, con el local. Luego jugamos el domingo a las 11 de la mañana con la Liga Uruguaya de Montevideo. Y culminamos el domingo a las 3 y media de la tarde con Tararilla. ¿Y cómo está el plantel? Y el plantel está bien, con escasez, un poco escaso de práctica porque la inclemencia del tiempo no nos han permitido, no tenemos cancha, hoy nomás salimos a buscar para todos lados y está todo lleno de agua. Y bueno, terminamos acá en la avenida por lo menos hacer en los canteros un poco de ejercicio físico y eso para mantenerlo. Pero está bien, el plantel está bien. Yo le tengo una confianza a Barro. No han podido trabajar tal vez de la manera que lo decían, justamente por ese atenuante, por el estado del tiempo en los últimos días, por las lluvias. ¿Van con la competencia deseada, Miguel? Teniendo en cuenta que el último partido fue frente a Paso de los Toros aquí en el Estadio Menores, ¿no? Sí, vamos sin la competencia de jugada de repente en estos últimos días porque tuvimos la serie que se fue jugando semana a semana, después tuvimos un partido con Blanquillo, que todo sirve, y con Blanquillo quizás, dirán, jugaron con Blanquillo, un partido fácil, terminó como 10 a 12, a 1, a 0. Que no nos importa el resultado, sino el funcionamiento, que no jugamos bien contra Blanquillo, cometimos errores, los quisimos corregir y volvimos a cometer los mismos errores contra Paso de los Toros. Y bueno, quizás no hubiera hecho falta un partidito más, pero bueno, confianza hay, el plantel está, y yo qué sé, vamos por el tercer año a meternos en la final. Ahora juegan con tres selecciones importantes, ¿no? En cuanto al poderío y sobre todo de dónde son esas ligas, ¿no? Hablamos de Montevideo y Canelones, que prácticamente toda la zona metropolitana sabemos del poderío que hay en cuanto a fútbol, ¿no? Ni hablar que sí, yo le decía a la liga el otro día que nos tocó la zona de la muerte, como le llaman en los mundiales, salvando la diferencia, porque a las dos selecciones, la 2008 también le tocó zona oeste de Maldonado y Liga Uruguaya, a nosotros nos tocó Liga Uruguaya y Canelones, y son los más fuertes, y sin duda, por cantidad de niños, ni hablar que ellos tienen, el cuadro que jugamos ahora, la liga que jugamos ahora, la de Canelones, tiene 15 equipos, la liga uruguaya tiene 23, y nosotros, aunque se ríe la gente, tenemos dos nada más. Ahí nomás está la gran diferencia que hay, pero yo creo que se puede competir, hay plantel para competir, y bueno, y vamos a ir a pelearla, a ver qué pasa. Amigas y amigos, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes nos encuentran desde las 7.30 a través de Facebook, YouTube y Twitter, y si no, como siempre, si la noticia así lo requiere en cualquier instante. Hasta mañana, muchas gracias. Presento, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.